Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la pirámide trófica. La finalidad de la pirámide trófica es representar distintos niveles tróficos de un ecosistema y estos estarán representados por una pirámide como la siguiente. En esta pirámide podemos encontrar distintos niveles y distintos peldaños. Cada uno de ellos contendrá distinto tipo de animal y se ordenarán de una forma ascendente. Entonces, el objetivo de una pirámide trófica es representar de una forma distinta y ordenada cualquier tipo de cadena trófica o de red trófica. Si no recuerdas este tema o aún no lo has visto, te recomiendo ver mi video que encontrarás en la parte superior derecha, donde hablamos las diferencias entre cadena trófica y red trófica. Entonces veamos cómo se configuran los niveles tróficos dentro de la pirámide. En primer lugar, y en la parte inferior, encontraremos a los descomponedores, seguidos estos por los productores, en color amarillo en este caso, y en color verde encontraremos a los consumidores primarios, seguidos de este encontraremos a los consumidores secundarios y posteriormente a los consumidores terciarios. En esta ocasión mencionaremos el consumidor cuaternario o también conocidos como carroñeros, aunque recuerda que puede haber distintos niveles de consumidores, pero al final encontrarás a los carroñeros. También podemos encontrar una pirámide donde no se encuentran los descomponedores en la parte inferior y solamente se les indica con una flecha que va desde la cúspide hasta la base, mencionando que los descomponedores van hacia abajo. Esto quiere decir que lo que dejan los carroñeros, los descomponedores, lo regresarán hasta la parte inferior, donde encontrarás a los productores que aprovecharán todo aquello que descomponen. Veamos entonces cómo se configura una pirámide trófica. En el primer nivel o en el escalón inferior de color naranja podremos ver que ahí se localizan o alojan distintos organismos que nos ayudarán para alimentar o nutrir a los productores. En este caso encontraremos bacterias, hongos y lombrices, que recordemos extraen los nutrientes de la materia en descomposición que dejan los consumidores cuaternarios o también llamados carroñeros. Estos nutrientes y minerales pasarán a los productores. En el escalón amarillo encontraremos a los productores. Recuerda que estos obtienen sus nutrientes y minerales a través de los descomponedores y los obtienen por medio de las raíces. Una vez que han obtenido sus nutrientes y a base o a través de un proceso llamado fotosíntesis, ellos crecerán y podrán rendir frutos. Posteriormente encontraremos el peldaño verde. Aquí se alojan los consumidores primarios. Recuerda que ellos se alimentan de los productores y así es como obtienen su energía y nutrientes para poder crecer y desarrollarse. En el escalón morado o de color lila encontraremos a los consumidores secundarios. Recuerda que estos consumen a los consumidores primarios para obtener su energía y poder desarrollarse. Un poco más arriba encontramos a los consumidores terciarios que se alimentan de los consumidores secundarios y de esta forma obtienen su alimento y su energía para crecer. Y finalmente encontramos a los consumidores cuaternarios o también conocidos como carroñeros que al finalizar el proceso de comida dejarán restos que después quedarán en la tierra y serán utilizados por los descomponedores para continuar una vez más con el ciclo. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero la información sea de utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.